Todo Vera se dio cita anoche en la ermita de San Antón, situada en la antigua fábrica de calzados Miguel Jiménez, un símbolo de la ciudad que dio de comer a centenares de familias durante el pasado siglo. El pregonero de la recién fundada mayordomía de San Antón fue el exdirector de la voz de Almería el garruchero José María Martínez. Yo tengo un sentimiento especial a la Semana Santa que me inculco a mi padre y lo que los padres me volcan, se queda grabado en la memoria para siempre. Pero tengo que agradecer a mi presentador, José María Fernández, hijo de mi gran amigo José Fernández, el chivanca, y de una gitana garruchera, noble y guapa, que hoy nos acompaña, Antonia Santiago, la batalla. El colectivo gitano, representado por el hermano mayor José María Fernández Cortés, explicó que los gitanos se sienten más unidos que nunca, gracias al punto de encuentro, impulsado por el sacerdote Carlos María Forte, quien ha contribuido a que el pueblo gitano tenga nombre propio en las procesiones. De hecho, el miércoles procesiona con el cautivo. Los gitanos somos los prometores, pero no es nuestra. Es de Vera, de la buena gente de Vera. Manos abiertas para quien quiere venir. Aquí estamos. Para vuestra ayuda y vuestro consejo, que de hecho, lo es. Hay mucha gente que no son gitanos que nos están ayudando. Pese a ser un colectivo con datos de vulnerabilidad, de la sencillez sale lo auténtico. Vera, por historia, es, junto a Cuevas de la Almanzora y Huercaluera, referente notable de la Semana Santa de la provincia de Almería. Para vuestro enseñanza adivina, por publicar...